Comencemos con Tauro. Amigas y amigos del signo de Tauro. La carta de la sacerdotisa. Ocho de copas. La carta de la emperatriz. Tú necesitas consultarte. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Algo está pasando con tu vida. La carta de la sacerdotisa. Un arcano mayor que representa la justicia divina. La sentencia firme. Si hablamos de cartas cartas egipcias. Esta carta representa a Osiris. Representa a Osiris. Pero la carta del tarot enal. Representa la guardián del portal de la entrada al inframundo. O la guardián al portal de la entrada a la bendición del cielo. Es la que sentencia. Esta carta sentencia a la persona. Cuando es cuando las personas que fallecen llegan y ahí se para la señora y le. Tú te llamas fulano de tal. Tú hiciste esto, esto, esto. Ah, pero hiciste esto bueno. Esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno y esto bueno. Por tanto, mayoría de cosas buenas. Adelante. Vete por la mano derecha. Llegó fulano de tal. Ah, pero usted se portó mal. Usted hizo esto malo, esto malo, esto malo, esto malo, esto malo. Lo único bueno que ha hecho es esto. Lo lamentamos por el camino izquierdo. ¿Qué pasa? Esta carta es una carta que sentencia. Es la sumo sacerdotiza. Representa. Es como cuando la persona va a dar un importante paso en la que verifica que ese paso que se va a dar es un paso que viene con firmeza. Vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con tu parte espiritual. Copas, lágrimas. La emperatriz. Tú vas a ver una persona próspera. Vas a ver una persona tener éxito. Vas a ver una persona tener la abundancia en sus manos. Y de repente esa persona va a estar contigo. Y te va a pedir un favor. Algo que tiene que ver con sus hijos. Esta persona te va a pedir un favor con respecto a sus hijos. La emperatriz. Ocho de copas. La sacerdotiza. Aquí es donde usted, amiga. Amigo del signo de Tauro. Tendrás una experiencia espiritual. A usted la van a consultar. Usted se va a consultar. O con tabaco. O con las velas. O con los chamalongos. O con el caracol. O con el dialogún. O con el école. O lópele. Pero a usted le van a hacer una consulta. Hay un camino que está por definirse en tu vida espiritual. Tú vas a ver a una persona. A una persona que sabe que está mal. Que sabe que está mal. Y esa. Escríbelo. Que me llamo Hermes Ramírez. Escríbelo. Vas a ver a esa persona. Que está mal. Va a estar mal. Y esa persona sabe. Que está preparando su maleta para un viaje final. Sabe que va a preparar su maleta para un viaje final. Y te va a pedir. Que te vayas. Para que no veas sufrir a esa persona. Para que no la veas. Para que no lo veas sufrir. Tú lo vas a ver con tus propios ojos. Y de esta. Usted no se cura. Es algo. Es como que. Es una misión que tú tienes de vida. Es algo que tiene que ver con tu vida. Es algo que tiene que ver con tu esencia. Es algo que tiene que ver con tu ser. Entonces. Aparte. Vas a tener un hecho curioso. Con una bicicleta. Con un vehículo de dos ruedas. El colgado. Vas a presentar un examen. Espadas. Hay una graduación. La luna. Hay una persona. Que va a presentar un examen. Porque va. Va a terminar sus estudios. O va a firmar un contrato. Un familiar muy querido tuyo. Le firman un contrato. Y es un contrato que le va a asegurar la vida. Que le va a asegurar la vejez. Que le va a asegurar su vida. La luna. Espadas. El colgado. Vas a estar preocupado. Preocupado por una deuda. Copas. Lágrimas. Espadas. Mentiras. Oros. A ti te culpan de algo que no has hecho. Y te digo algo. Tú vas a estar. Al lado de una persona. Y esa persona sabe. Que. Pronto. Tomará su maleta para un viaje final. Estará preparando su vida. Estará organizando su vida. Estará poniendo en orden su vida. Él. Ella. O él lo sabe. Pero. Todavía no sabe para cuándo. Entonces. Estará organizando. Planificando su vida. Para poner todo en orden. Para que le dé tiempo. De. De. De acomodar. Reorganizar. En el momento más difícil de su vida. Te va a tomar de la mano. Y te va a decir. Vete. Porque no quieres que la veas sufrir. O que lo veas sufrir. Oros. Espadas. Oros. Espadas. En la parte de la salud. Espadas. Bastos. En la parte de tu salud. Tienes que hacerte un tratamiento médico. No nos podemos descuidar. Tauro. En la parte clínica. Hay que. Hay que hacerse exámenes médicos. Exámenes médicos. Primero. Cuídate. Porque el rey de espadas. Es un tratamiento. Quirúrgico. Posquirúrgico. O. Prequirúrgico. Algo antes de la cirugía. Entonces. Siento que vas a. Algo. O. Te vas a hacer algo sencillo. Pero requiere. Un tratamiento profundo. Y. Es de mucho cuidado. Sencillo. Pero de mucho cuidado. Hay otros. Están bien. Están haciendo ejercicio. Están sanos. Sanas. Están en armonía perfecta. Con el universo. Están. Espectacular. En la salud. Amén. En lo económico. Oros. La rueda de la fortuna. Y no te miento. Tauro. En cualquier momento de tu vida. Hoy. Antes del amanecer. Yo no sé qué negocio vas a hacer. Qué bendición económica te va a llegar. Qué regalo económico vas a tener. Qué prosperidad económica vas a tener. Qué suerte vas a tener con el dinero. Porque esto habla de dinero. Esto habla de dinero. Esto habla. De dinero. Y esto es algo. Beneficioso para ti. De bienestar para ti. Es un dinero. Es una persona. Con quien vas a hacer un negocio. Es un negocio que vas a hacer con alguien. La rueda de la fortuna. Es como que. En cualquier momento. Del ciclo de tu vida. La suerte. La fortuna. Y el bienestar. Y el bienestar. Va a generar en ti. Mucho dinero. Copas. Vas a tener una alianza. Con tres personas. Vas a tener un hecho curioso. En un mall. En un supermercado. Supermarket. Vas a ir a una tienda. Donde vendes productos. Te vas a encontrar. Con alguien. Que no quieres saludar. Saludar. Hay una persona. Que te cae muy mal. Porque. Pero eres educado. Eres educada. Eres. Gracias a Dios. Eres educado. Educada. Aunque. No te cae bien la persona. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Si te he visto. No me acuerdo. Entonces. Aquí. Vas a estar como que. En la parte económica. Vas a hacer un negocio. Vas a entrar a un mall. A un lugar. Donde hay una negociación. Que te va a traer dinero. En lo laboral. La fuerza. El arcano de la muerte. En la parte de tu trabajo. Mira. En la parte de tu trabajo. Hay un compañero. Una compañera de trabajo. Que está mal de salud. Pero no lo sabe. Pero siente. Que algo. Turo. Se avecina. Pero siente. Que es algo. Que le mueve la fibra. Que le mueve el alma. Tú vas a ver. Con tus propios ojos. Ojalá que no. Ojalá que no. Vas a ver a alguien. Botar una lágrima. Y te va a confesar. Algo importante. De su vida. Una persona. Va a botar una lágrima. Desde lo más profundo. De su alma. Desde lo más profundo. De su corazón. Va a botar una lágrima. Y esa lágrima. Es una lágrima de despedida. Hablamos. En la parte de tu trabajo. Ponle una vela. A tus espíritus guías. Ponle una vela. A tus seres ancestrales. Porque aunque tú no lo creas. Tú tienes un ángel. De la guarda. Que te bendice. Te protege. Te cuida. Te resguarda. Entonces. Ese ángel de la guarda. Ese espíritu de la luz. Siempre te acompaña. Siempre te acompaña. En tu trabajo. En el amor. En el amor. En el amor. La emperatriz. El colgado. Espadas. Usted antes. Había sufrido. Un trío amoroso. Usted antes. Había pasado. Por un momento sentimental. Bastante difícil. Usted antes. Había. Había perdonado. Usted antes. O le perdonaron. O a usted. La perdonaron. O a usted. Lo perdonaron. Usted. Hoy. Está. Con la persona. Con la persona. Que realmente. Le merece. Con la persona. Que realmente. Le merece. Con la persona. Que realmente. Le merece. La emperatriz. Hablamos. De que. En el amor. Tú vas a como que. A poner en orden. Tu familia. A reestructurar. Tu familia. A poner. A planificar. Tu familia. En la parte. De los solteros. Y solteras. Espadas. Tú quieres. Un cambio de vida. Quieres tener dinero. Quieres tener posición. Quieres tener. Estabilidad económica. Quieres tener. Estabilidad profesional. Quieres tener. A tu lado. A alguien. Que de verdad. Valore. Cada minuto. De tu vida. Que valore. Cada sentido. De tu vida. Que valore. Cada espacio. De tu vida. Copas. Vas a estar. Susceptible. Tres de oros. Partes. La diferencia. Con personas. A quienes. No quieres. A tu lado. Usted. Soltero. Soltera. Del signo. De Tauro. Ha pasado. Por momentos. Difíciles. Ha tenido. Que. Perdonar. Lo imperdonable. Aceptar. Lo inaceptable. Olvidar. Lo inolvidable. Y con todo y eso. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Nada. Ni nadie. Te va a detener. Para tener tu casa. Para tener tu carro. Para tener tu negocio. Para tener tu prosperidad. Divorciados. Y divorciadas. Viudos. Y viudas. Usted va a recibir. Una bendición del cielo. Esto habla. Hay un pago. Hay un cobro. Hay un dinero. Hay unos papeles. Hay unos documentos. Vas a estudiar. Vas a entrar. En una universidad. En un colegio. Vas a recibir un título. Vas a recibir un certificado. Vas a hacer unos cursos. Te viene un viaje productivo. Un viaje de negocio. De placer. Vas a hacer un viaje con tu familia. Veo que hay una noticia. Que te va a dar un hijo. O una hija. Divorciado. Viudo. Viuda. Hay una noticia. Que te va a dar un ser querido tuyo. Un sobrino. Una sobrina. Tiene que ver con. Con una. Una graduación. Un matrimonio. Un embarazo. Una noticia. Que te va a traer. Mucha. Pero mucha. Alegría. Veamos. Amigas. Y amigos. Del signo de Tauro. Primer decanato. Oros. Dinero. La torre. Envidia. La luna. Hay personas. Que tienen envidia. De tu éxito. Pero aquí. Tú vas a ver. Te lo repito. Tú vas a ver. A una persona. Preparando tu maleta. Para su viaje final. Va a botar una lágrima. Vas a ver una persona. A botar una lágrima. Hay alguien. Que con ver. A la persona. A la cara. Vas a sentir. Wow. Esta persona. Tiene algo malo. Tiene algo difícil. Y vas a sentir. Como una premonición. Sacarás de tu vida. A una persona. Que te han. Que han sido deshonestas contigo. Vas a estar. Con un despecho. Con un sentimiento. De amor. Oros. Estás esperando. Un pago. Un dinero. Segundo decanado. Decanato. Segundo decanato. Desarrollarás. Tu parte espiritual. Hay una noticia. Que te va a traer. Mucha alegría. Hay un contrato. Una firma. Con un abogado. Una propuesta. De negocios. Que no vas a despreciar. Y tercer decanato. Hay una persona. Que está preparando. Su maleta. Para un viaje final. Tercer decanato. De Tauro. Hay una persona. Que. Que te va a decir. Vete. 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 Porque. No quiere. Que tú la veas sufrir. O vas a terminar. Una relación. Con alguien. Y esa persona. Tanto que te ama. Que es tu ángel de la guarda. Se revela contra ti. Tanto que te ama. Y te va a decir. Vete. 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 No quiero que me veas sufrir. Entonces. El ángel de la guarda. De esa persona. Se revela contra ti. Y tienes que consultarte. La suerte. Todo va a depender. De lo que tú hagas. Con tu vida. La suerte. La tienes en tus manos. Todo va a depender. De lo que tú hagas. Con tu vida. Señoras y señores. Vamos ahora con Géminis. Vamos con los amigos. Y amigas. Nacidos. Y nacidas. En el signo de Géminis. Bien.